El alto del fuego en Alepo ha durado poco. El este de la ciudad ha sido escenario de intensos bombardeos y disparos horas después de la entrada en vigor de una tregua por parte de Rusia y Turquía con los rebeldes con el fin de facilitar la evacuación, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El director de este organismo ha comentado que los enfrentamientos son violentos y los bombardeos muy intensos. Previamente varios testigos y rebeldes habían denunciado que las fuerzas del régimen sirio habían retomado los bombardeos en varios distritos del este de Alepo. Un responsable de la facción rebelde en conversación con Reuters desde Turquía declaró que hay intensos bombardeos de las fuerzas del régimen en el Alepo asediado con artillería, carros de combate y morteros. Turquía ha culpado a las fuerzas del régimen sirio de intentar obstruir la evacuación del este de Alepo y ha asegurado que habrá más conversaciones con Rusia e Irán al respecto. Fuentes rebeldes han denunciado que la evacuación se ha aplazado por culpa de los milicianos iraníes que apoyan al régimen sirio.